Les dije que íbamos a estar conversando, bailando y sandungueando con Ken White y Wise, quienes ya están con nosotros aquí en la casita de ustedes. Yo estoy tan feliz que ustedes no se lo imaginan, porque ¿quién no ha bailado los éxitos de estos dos caballeros? Wise, la pluma de oro, compositor, productor de grandísimas estrellas y ahorita tu propio compositor, pues como quiero decir, es tu propia carrera como intérprete y Ken White pues ni hablar. Antes junto a Rakim y ahora en solitario, yo estoy feliz de tenerlos acá, de verdad que sí, bienvenidos. Siempre es un gusto estar acá y regresar para presentar proyectos nuevos, pues imagínate, es feliz. ¿Cómo ha sido esta aventura nueva? Es muy interesante, yo te digo, ha sido un cambio muy fuerte, porque cuando tú llevas 10 años, no solamente con tu amigo sino con tu compañero de trabajo, que tiene una función dentro del grupo, pues cuando tomas esa función de él y la haces tuya ahora, pues sí sientes la diferencia, pero yo soy una persona muy positiva y pienso que todos los cambios son para bien, mi relación con él está muy bien, es mi amigo, es mi compadre, y creo que esta etapa es una etapa de crecimiento, no meta de proyectos, todo el mundo tiene oportunidad, él también tiene la oportunidad de hacer su proyecto en solitario, y ambos no lo merecemos, no, son muchos. Es bueno, pero de repente todo el mundo especula de que, oye, que se pelearon, que el dinero, que el repretransante, que no se quede, aquí no hay nada de eso. Lamentablemente, no sé por qué, siempre que sube una separación o hay un cambio, la gente piensa, ah, ahí hubo un problema. Tienes una relación, en tu caso, guay, tú ya sigues trabajando pero duro, y en este caso, ya con... Sí, yo sigo trabajando como compositor, ese es el fuerte, lo único que ahora estoy alimentando también esa pasión que tengo, por también expresarlo yo y sentir también al público que ha apoyado mis temas por tanto tiempo. Guays, hace más de 10 años que tú conoces a este muchachón, a Ken White, porque recordemos que el boom de Rakim y Ken White arranca con Down, que es un tema compuesto por ti. ¿Qué se siente ahorita a sabiendas que Ken White, por su lado, es una superestrella, y tú eres otra, unir fuerzas para este nuevo tema? Mira, bien orgulloso y bendecido por la oportunidad, porque como vengo siguiendo a Ken White, a través de la trayectoria que hemos trabajado juntos, pero nunca habíamos trabajado de cerca, siempre un intermediario, un label, pero yo sabía cuando él interpretaba mis temas, la capacidad que tenía, los defendía bien, los llevaba al nivel que yo esperaba, y yo dije, si yo me llego a juntar con este muchacho, va a haber candela, ¿te entiendes? Pero esto es un trabajo únicamente como quien dice independiente, o sea, o van a ser ya duetos ya de por vida, no. Es un trabajo, una colaboración especial, estamos probando muchas áreas, estamos disfrutando de este proceso, entonces este es el primer proyecto de muchos que vienen por ahí. Yo tengo una duda, ¿a quién se le ocurrió que, bueno, este tema comienza con un arreglo de mariachi? Ay, sí, buenísimo. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ese día estábamos en el estudio, y cuando estábamos poniendo la voz, yo le pregunté, Weiss, ¿cómo vamos a hacer este arreglo? Porque, bachatita, hay que hacer algo chévere, hay que defender no solamente la letra que está chévere, la interpretación que es genial, pero tenemos que darle a la música también ese sentido, algo chévere. Y Weiss me dijo, voy a meterle trompeta, algo como mariachi, ¿sabes qué? Sí, debe ser así, porque una canción tan romántica, pues tiene que tenerle todo romántico, entonces la música de mariachi tiene esa chispa romántica que cautiva el sentimiento. Ahora, una pregunta, porque de verdad que Ken Weiss te has caracterizado a lo largo de tu carrera por ser el romántico del reggaetón, ¿sabes? Esa onda así como sweet, como dulce dentro del reggaetón, que a mí me encanta y lo defiendo a capa y espada. Pero una vez que te juntas con Weiss y que ya frente a frente ves lo bien que interpreta tus temas, se te ocurre decir, me provoca escribirle una balada, me provoca escribirle un tema pop. ¿Pasó esa química con ustedes? Sí, pasó. Bueno, arrancar con una bachata automáticamente ya rompe el parámetro. Y son cosas ahora mismo que me hacen la pregunta, yo no las hablo con él, pero ya mentalmente ya yo estoy pensando, yo sé lo que quiero hacer para él, ¿entiendes? Es un escritor y productor también, ya ves el artista y dices, eh, le quedaría perfecto esto o aquello, ¿no? Weiss, y si alguien quiere un tema tuyo, te tienen que llamar, tú decías, con Ken Weiss siempre era a través de una tercera persona, es la primera vez que estaban, pues, frente a frente, pero digamos que, no sé, yo me quiero lanzar como cantante y quiero lanzarme con un tema tuyo. Diles de la canción que compusiste, la de Dominguito. Ella es compositora también. Un tema muy profundo que compuse. ¿Se lo cantamos con Ken Martins? Sí, mira, dice así. Dice, Dominguito, piripiri, piri, Dominguito, piripiri, pa. Puede ser, puede ser, ustedes lleguen a ser productor de nuestro tema. Nuestro, ¿eh? No le digan mucho que nos quita el negocio. No, yo, pero hablando muy en serio, chicos, muchas gracias por la visita, el tiempo nos traicionó un poquito. ¿Cuáles son las redes sociales donde la gente los puede visitar y contactarse con ustedes? Bueno, en mi Facebook, en mi fanpage en Facebook, puede entrar a Kenny Romans, es con una N, entonces puede seguir en Twitter, en Ken underscore, Y underscore, oficial con dos F, igualmente en Instagram. Oye, pero... Y a Weiss, ya va, ya va, ya va, y a Weiss, ¿dónde? Weiss, arroba, Weiss de Golpen en todas las redes. Ah, perfecto. Oye, pero no nos vamos a ir así, tranquilitos, tenemos que irnos bailando, ¿no? Porque es una música alegre, así que suéltanos la música, por favor. Eso, y al aplauso fuerte, señoras, señores. El micrófono. Oigan, oigan como empiece a bueno. Alto, ¿cómo se va el mirar? ¡Échale! Poco a poco, te fuiste metiendo, en una esquina del corazón mío, poquito a poco me quitaste el frío. Como en la madrugada, el sol se puso en mí, te pusiste al ladito mío, volviéndome loco por ti, volviéndome loco por ti. Yo que pensé que el amor, no estaba hecho para mí, tú me enseñaste a amarte y descubrí que puede haber amor en mí. Mi corazón estaba así. Yo que pensé que el sol se puso en mí, te pusiste al ladito mío, loco por ti, volviéndome loco por ti, volviéndome loco por ti, volviéndome loco por ti, volviéndome loco por ti.